Antes aquí está, no viendas corazón, canta Marco Antonio, el príncipe de la cumbia para todos ustedes Que se volví bien, si la vi la ola con la estrella, y la segunda, no se volví bien Que no sé, pero no vale salir por tu querer, no se volví bien Ya no pasó, pero no vale salir por tu querer No ganan corazón que yo soy, que lo que escribo a todos No ganan corazón que se volví bien, si la que ahora no es tu, tan bien Los dos muy bien que voy a hacer Pero no me voy a sentir por un querer Los dos muy bien, María, ya no me pasó Pero no me voy a decir que no Los dos muy bien que voy a decir que no Los dos muy bien que voy a decir que no Los dos muy bien que voy a decir que no Los dos muy bien que voy a decir que no Que nunca me pasen tus besos, recuérdame, recuérdame Que nunca me pasen tus besos, recuérdame, recuérdame Buenas noches Buenas noches Gracias Te agradezco, te agradezco por tenerte, por quererte y protegerte, por olvidarte en tu amor Gracias mi amor La Nueva Nota Internacional La Tablada ¡Avispones! Ahí están los avispones Tablada Coyote La Avispona Se viene, se viene, se viene el chaco Si el chaco no, prepárense chicas Hay una chaco que no quiero ver Cuando me mira, no sé qué hacer Dice que me ama y no puedo creer Esta noche va a girar Esta noche va a girar Dice que me ama y no puedo creer Sígueme, 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 sígueme No puedo creer Dice que me ama y no puedo creer Esta noche va a girar 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 Dice que me ama y no puedo creer Sígueme, 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 sígueme Soba, 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 yoa Rosa, 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 rosa Y ahora Chancasín, chancano, chancasín, chancano, chancasín, chancano, chancasín, chancano Aaaaah La gente no ven esa de 100 Te quiero Secuestro La gente de centro Por allá, soba, soba Las letras de Surquío Por acá, soba, soba, soba Por allá, la tablada Soba, soba, soba Sobalo, sobalo, sobalo Ahí, ahí Soba que soba 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 Soba Y por ahí, por ahí Y por aquí Marcelino Buenas de Ahí, chicas ¿Quién es más? 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 Yo sé que te gustan Yo sé que te encantan No te ganas santa Sube y baja No cuento todo 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 ¿Qué tal, toto? Para Carla, Ceci y Diana Para Carla, Ceci y para Diana Ahí están las chicas Para Carlita, Ceci y Diana Ahí están los saludos especiales Saludos personalizados para las chicas Diana, Ceci, Carla Bueno, muy bien Qué bonitas canciones Ahí estaba el mix Chanca sí, chanca no Claro, esta canción está de moda Esta canción la hemos puesto de moda para ustedes Con cariño, bueno, el público lo reclama Lo pide nosotros gustosamente Les complacemos a toda la gente chévere Que cada vez que nos piden Nosotros les complacemos a ustedes Sigue, vamos, saludos para Javichito